El presidente de la Federación Médica de la Libertad, Vicente García, denunció que los acuerdos y compromisos con el gobierno regional hace dos años fueron una burla. Nos ponemos nuevamente de pie para reclamar y poner de conocimiento a la población y a la comunidad que el gobierno regional está nuevamente incumpliendo compromisos, a los cuales ya se había llegado con el señor gobernador. Nosotros necesitamos que conozcan que los indicadores técnicos cada día han ido decreciendo progresivamente, porque esto nos demuestra en primer lugar que el señor gerente de esa red Trujillo es una persona incompetente. Nosotros ya habíamos hablado con el señor gobernador y se había comprometido hasta en dos oportunidades a hacer la evaluación y hacer los cambios respectivos. Incluso llegó a solicitar una terna para hacer la remoción de este personaje que, como ya lo habíamos dicho en veces anteriores, ha sido impuesto más por cuestión política que por cuestión técnica. Asimismo anunció la huelga nacional para finales de este mes. Entonces, señores, este tipo de manejos en el sector por parte de los funcionarios y de quienes están a cargo de la parte administrativa deja mucho que desear y es por eso que estamos reclamando. Que el próximo 28 de marzo estamos reiniciando la huelga nacional médica indefinida por todo esto que estamos denunciando, porque tanto autoridades regionales como autoridades nacionales no incumplen. Los señores funcionarios están en sus oficinas con ventiladores, con aire acondicionados. Pregúntenles a nuestros pacientes cómo pasan sus consultas en el blog de consultorios externos de los hospitales. Sin duda el sistema de salud pública agudiza su crisis y los más perjudicados son los usuarios y pacientes.